Aquí seguimos cocinando con Mami Nilda, miren como va quedando, como ha quedado ya mi proceso de hoy, mi receta de hoy. Camarones al ajillo con mofongo, mofongo hecho de chicharrones. Miren que lindo quedó ese plato señores. Espero que les haya gustado mi receta de hoy. Miren, miren que deliciosa y con tanto amor que se la hago para que la sepan hacer como yo, así bien rica. Miren, dígame si no le agrada ese plato de hoy. Como lo ven, delicioso verdad, así mismo sabe, muy corriente los camarones porque yo no le di mucho fuego. Y están bien ricos, con ajito y todo eso que yo le eché, miren. ¿Qué te ven? Buenas tardes y espero que les haya gustado mucho este video de hoy. Bye bye, suscríbanse. No se olviden de darle like, comentar su comentario siempre. Bye bye, hasta la próxima. Nos vemos mañana. No se olviden de darle like, 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 no se olviden de